Música Este miércoles la directora nacional del programa de salud Marjorie Chávez informó que a fin de promover los beneficios de la lactancia materna madres de todo el país se congregarán en las plazas Bolívar de sus municipios para participar en una jornada de amamantamiento público Enmarcado en la Semana Mundial de la Salud actividades que comenzaron desde el pasado domingo seguirán para fomentar la buena alimentación para los bebés Música